Estudiando Japón desde muchas perspectivas y hemos querido detenernos en una, que es la poesía, trabajando los jaitos. Los chavales lo que han hecho ha sido ir por todos los rincones de Barzuta y aquellos rincones, momentos que les han gustado y que han sido significativos para ellos los han plasmado en una fotografía. Han venido al colegio y han trabajado. El jaito han creado un jaito sobre ese rincón de la lucha. Y nos ha parecido oportuno que a Barzuta lo demos a conocer o lo transmitamos a la gente como es a través de jaitos. Hemos querido redescubrar. Hoy vamos a presentar a algunos poetas y poetisas que tenemos aquí de Tierra Estella y que de verdad que agradecemos su participación. Tenemos con nosotros a Calla García, su verbiola. Es maestra que ha trabajado durante 15 años en Venezuela con niños y niñas en suburbios y es autora de varios libros de poesía. Tenemos también la suerte de contar con Yosu Jiménez Maya, que ha sido profesor de inglés y es autor también de libros, de diversos libros. Tiene uno de haikus que se titula Gerezi Tareko Haikua, Haikus en tiempos de la cereza y que actualmente imparte cursos de Candesivaya en Euskera. Y otra persona experta en el tema, que está aquí a mi lado, que nos acompaña, es Pedro Pajes, miembro del grupo de Jaikus de Tierra Estella. Lleva muchos años trabajando en su grupo con emoción el tema de los jaikus. Participa en muchos foros relacionados con el tema, imparte conferencias y le acompaña también una del grupo de jaikus, que es Laura La Tarra. Y bueno, pienso que quién mejor que algún miembro de este grupo de Tierra Estella que nos explique y nos comente un poco qué es un jaikus. Y a ver cómo los dejo con Pedro Pajes. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me han pedido que dijera algo, que explicara un poquito qué es eso del jaikus. Y entonces estuve pensando y dije, vamos a hablar de tres. No vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de un solo tema, pero dirigido a tres. Primero, explicar cómo se hace un jaikus no tiene ningún sentido aquí. Y lo voy a decir por qué. Porque sería una serie de reglas, recursos, fórmulas, normas, que hay que realmente quiera profundizar y ponerse a escribir un jaikus y decirle. Pero a mí me interesa más que escribir un jaikus, leer un jaikus. Entonces, parto de la idea de que hay lectores que por primera vez dicen, ¿y eso qué es un jaikus? Y se enfrentan a uno y no saben cómo leerlo, en realidad. Eso es lo que le pasa. Entonces, simplemente explicar un poquito ese aspecto. Entonces, quería decir que el jaikus es lo que se llama la poesía de las sensaciones. Entonces, si leemos ese pequeño texto, buscar qué sensación nos provoca a nosotros. Eso es lo primero. ¿Qué me hace sentir? Y no, ¿qué me quiere decir? Porque lo típico es, leo el jaikus y digo, ¿qué te va a decir con él? ¿A dónde va? No. Se trata de no pensar, de sentir. El jaikus, todos estos que escribieron son jaikus, porque cuando solo escribieron un jaikus, ya eres jaikus. No hace falta que sea ni bueno ni malo. Con que haya un jaikus, jaikus. Jaikus es el poeta escritor de jaikus. El jaikus no nos dice en el jaikus lo que siente, como si hace la poesía occidental. Que dice, yo qué triste estoy porque me dejó mi novia. No, de hecho no. Nada de contarnos sus sentimientos. Sino que nos tiene que mostrar la materia prima, en el jaikus, la materia prima que provocó las sensaciones en él y a su vez lo hizo sentir. Si yo tengo, las sensaciones todas las tenemos igual. Si hace frío, todos tenemos sensación de frío. Es así de simple. Pero la emoción que provoca ese frío no es igual en todos. Porque para uno ser frío puede ser vida, para otro puede ser tristeza, para otro puede ser nostalgia. Las emociones son individuales. Las sensaciones son comunes. Entonces, si yo muestro unas hojas, un árbol sin hojas, un viento frío. Yo estoy mostrando el material con el que voy a tener la sensación de frío y cada uno tendrá su emoción. Eso es lo que hace la poesía del jaikus. Por eso, aparentemente, es muy fácil a primera vista, pero después resulta que no es nada fácil hacerla. Entonces, ahí no puede haber ideas, no tiene que expresar ninguna idea el poeta. No es un refrán tampoco, ni es una adivinanza, ni es una gaquetita esa de la suerte china que uno la abre y le dice el horóscopo. De eso nada. El jaikus es un presente. Aquí, ahora, se transmite como mucho una atmósfera. Una atmósfera como lo que hace la música en las películas, que crea una atmósfera. Dice, un estado de ánimo también puede ser. Pero sobre todo, y más importante que lo que más hace el jaikus, es la sorpresa. Por eso es tan perfecto para los niños. Porque los niños a priori no prejuzgan. Tienen la sorpresa directamente cuando ven una flor, es la flor, y no es más. Por eso el jaikus es perfecto para los niños. Que no van a ser exactamente jaikus perfectos, seguro, pero no importa. Por ahí se empieza. Entonces, lo más importante, la sorpresa, entre lo más sencillo, lo más simple. Y punto. Eso es lo que leemos en un jaikus. El segundo aspecto que quería tratar es un mensaje a los padres. ¿Entiendes? Porque aquí estamos tratando en una escuela con niños, y niños del siglo jaikus. El hecho de que los niños se enfoquen en la escritura de jaikus, tiene, entre otras ventajas, aparte de conocer otras culturas. Eso se puede hacer también en la escritura, o sea, tampoco se trata de hacer jaikus para aprender y conocer otras culturas. Hay muchas otras formas. También se profundiza y se analiza el vocabulario. Hay que elegir palabras para escribirlo. Dice... Pero ejercita tres aspectos, que son los tres importantes. Primero, y no lo parece a simple vista, la disciplina. Escribir un jaikus en 575 obliga a una disciplina. Parece muy tonto, aparentemente, pero no lo es tanto. Requiere un esfuerzo importante de organizarse y de disciplinarse, contando sílabas, aunque sea. Segundo aspecto. Vosotros sabéis que, por ejemplo, en el ajedrez, el ajedrez ayuda mucho a desarrollar la matemática y la lógica. El jaiku lo que hace es mirar y ser consciente de lo que se siente. Dificilísimo. Desarrolla el músculo de la sensibilidad. No tiene buena prensa en los últimos tiempos. Primero la pasta, después los sentimientos. Pero sobre todo la sensibilidad ante la naturaleza. Todavía peor. No tiene buena prensa. Pero es algo que lo tenemos muy perdido y abandonado. Y que los niños no lo abandonen nunca, por favor. Y por tercero y último punto, en cuanto a qué ganan los niños haciendo haiku, ejercita la humildad. Tampoco tiene buena prensa. Ser humilde. En Japón un niño cuando se lo quiere elogiar se dice, uy, qué chico... No, en Occidente mejor dicho. Uy, qué chico más inteligente. En España es peor. Para si se quiere elogiar a un chico, dice, uy, qué chico más listo. Listo es más que inteligente. Es la filosofía del pícaro, del lazarillo de torneos. En Japón cuando se quiere elogiar a un chico se dice, uy, qué chico más sensible. No va a costar mucho llegar a eso. Entonces, la humildad es porque el poeta al escribir está presente, el yo está presente. Pero el ego y el pensamiento debe estar ausente. Yo no estoy involucrado en el poema. Yo soy más humilde. Yo soy igual que una amapola. Ni más ni menos. La amapola es igual que yo. Un punto. No hay nada mejor. Tercero y final. Y esto va a dirigir a los niños. A los niños que piden. No dejéis que nada os aleje de la naturaleza. Acercaos con los cinco sentidos. Mirar, oír, oler, gustar y tocar. Una flor hay que olerla y si no huele a nada también es importante. La ausencia importa. Lo que no está también importa. Por último, quiero leer un haiku. O dos, como muchos, si me dejáis. Uno de un niño japonés y de siete años. Se decía así. Mientras me reñían por arrancar un girasol, yo miraba a la flor. Mientras me reñían por arrancar un girasol, yo miraba a la flor. El choque está entre ese, están riñendo y por otro lado así. Pero la tengo aquí. Ese juego de sensaciones, el choque de sensaciones, está en la riqueza de ese haiku. Y para terminar, uno mío. Te lo acabo de escribir, ¿verdad? En la barzosa, pequeñas y bajitos, declaman haikus. En la barzosa, pequeñas y bajitos, declaman haikus. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Ura berria! ¡Ura utxe! ¡Noreak atreta txen! ¡Ura berria! ¡Un perro viviendo ahí, con sus amigas las piernas! ¡Un perro viviendo ahí, con sus amigas las piernas! ¡Incuentro la luz! En un jardín lejano, un fuego artificial cae como un meteorito. En un jardín lejano, un fuego artificial cae como un meteorito. La fregona de madera limpia el cielo y lo deja reluciente. La fregona de madera limpia el cielo y lo deja reluciente. La fregona de madera limpia el cielo y lo deja reluciente. La fregona de madera limpia el cielo y lo deja reluciente. La fregona de madera limpia el cielo y lo deja reluciente. La fregona de madera limpia el cielo y lo deja reluciente. La fregona de madera limpia el cielo y lo deja reluciente. La fregona de madera limpia el cielo y lo deja reluciente. La fregona de madera limpia el cielo y lo deja reluciente. La fregona de madera limpia el cielo y lo deja reluciente. La fregona de madera limpia el cielo y lo deja reluciente. La fregona de madera limpia el cielo y lo deja reluciente. La fregona de madera limpia el cielo y lo deja reluciente. La fregona de madera limpia el cielo y lo deja reluciente. Tiempo muy fresco, el monasterio viejo sigue viviendo. Tiempo muy fresco, el monasterio viejo sigue viviendo. Luna brillante. Luna brillante, ya todo se oscurece, el sol se va. Luna brillante, ya todo se oscurece, el sol se va. Luna brillante, ya todo se oscurece. Luna brillante, ya todo se oscurece. Luna brillante. Lleva muy verde. Lleva muy verde. Columpios solitarios. Esperan a niños. Lleva muy verde. Columpios solitarios. Esperan a niños. Unos olivos Nuestro pueblo defiende El pueblo a salvo Unos olivos Nuestro pueblo defiende El pueblo a salvo El monte verde Altos son los chopos El río fluye El monte verde Altos son los chopos El río fluye Nuevas opciones Tendremos que decidir Pronto llegarán Nuevas opciones Tendremos que decidir Pronto llegarán Largo camino Los chopos le acompañan Grandes amigos Largo camino Largo camino Los chopos le acompañan Grandes amigos Tiempo pasado Tiempo pasado Antiguo lavadero Las hojas caen Tiempo pasado Antiguo lavadero Las hojas caen Flor de almendras Flor de almendras Su fruta aparecerá Brota la vida Flor de almendras Su fruta aparecerá Brota la vida Pequeño olivo Pequeño olivo Siempre despierto estaré Mi sombra se ve Pequeño olivo Siempre despierto estaré Mi sombra se ve ¡Gracias! 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 Con los chicos ¡Bomitos de color! ¡Gracias! El sol Vuelan yo omen CV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!